Todo el rato en especial como limpiando, como que no se mira, como que nomás vienen por días, porque como la semana pasada tenían bien limpio, como de ahí para acá, tenían bien limpio, y ayer fue limpio como de allí para allá, pero como que la misma gente como todos nosotros que no... La gente es la que no coopera, porque a veces nosotros, pues como nosotros estamos trabajando y venimos a comer aquí, nosotros sí juntamos aquí nuestra basura, pero los que no la juntan, ahí se quedan. Ok. Esto de los árboles que ya también están bien descuidados y que algunos ya tienen plaga, ¿qué podrían ustedes, como también comentar? Pues que plantaran poquitos más árboles. Como que le hace también falta el gobierno, ¿no? Agua para que les... Agua para que, bueno, como que los mantengan, como la fuente también ya la tienen bien descuidada, y antes estaba bien cuidada. Pues es que antes estaba más limpio, había más mantenimiento para todo. Árboles los pintaban, los apodaban cada rato y ahorita ya no. Igual el alambre está feo. Oye, ¿y no hay luz aquí en la noche? En la noche está solo y aquí hay pura marihuana. No, no, sí, es la verdad. No, sí, la verdad, se gusta mucha gente. Es la verdad, yo a veces paso y vuelo a pura marihuana a las calles. No, pues sí. Pues sí, de las personas también. La basura está por nosotros, porque la basura no llega sola. Ok. Entonces también está sucio por eso. ¿En la noche está peligroso? ¿Está alumbrado esto? ¿No hay alumbrado? No, nosotros de noche no sabemos, porque nosotros nada más tenemos... ¿Por el trabajo? ¿Y aquí comen? Ajá. Ah, bueno, entonces de noche no saben cómo está. No, de no. Nomás vamos a pasarse, pues, pero no hay ojos aquí. ¿No hay luz? No. ¿Y está abierto todo el día? ¿Y la gente puede pasar? No, está cerrada. No, está cerrado. Ah, eso son las puertas allá. Si las cierran, no sabemos. Oiga, y por ejemplo, ¿estos dos son los baños, no se supone, o qué? Son los baños, sí. ¿Y ya no los abren ni siquiera? No, hasta que no venga alguien que los abra. Ok, ok. O sea, si nos dan ganas, pues, no vamos. No, pues, ya está el trabajo, ¿verdad? Ok, bueno. Muchísimas gracias, cuídense mucho y un provecho. Igualmente.